¿Esto merece su salida del partido de Morena? No, nada de purgas, por convicción y además porque no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de que somos estalinistas. No, 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 nosotros tenemos una ventaja, una dicha enorme. Tenemos un pueblo muy politizado que pone a cada quien en su lugar.